Es tan grande el pensamiento que la guerra ha estado siempre Pero también soy consciente que ya no disfruto lo que tengo en el presente Por pensar en los ayeres y nunca he aceptado que todo esto se termina Me gusta más lo prohibido que ya no tengo salida Temporalmente me calmo pero tengo recaídas Muchas tentaciones y el dinero no combina En el pasado pisado no Esto va de por vida Homes cadenas voy arrastrando Ellos son malas decisiones Por andar entre la loquera Que más yo ya no quisiera Tentaciones, tomo madera Total, ando donde yo quisiera Estuvieron en el lugar y en el momento equivocado Nadie determina lo que ya está preparado Y que justamente las dos vidas se llevaron Pero ya se sabe que de rato nos guachamos Que de rato nos guachamos Allá de rato nos guachamos Pero que de aquí nadie se va Sin haber pagado sus pecados El pasado pisado no Esto va de por vida Homes cadenas voy arrastrando Yo son malas decisiones Por andar entre la loquera Que más yo ya no quisiera Tentaciones, tomo madera Total, ando donde yo quisiera Con Dios y el diablo me habla Y la tentación siempre está en mi alma Siempre estoy con Dios Y el diablo me habla Y la tentación siempre está en mi alma Mi madre llora porque le han robado el alma Con 18 mi canal ya no está en casa Mi hermano mayor ofreciendo recompensa De ese pinche perro que le mueve la cabeza Todo sucede cuando te confías En malas amistades y falsos te fías Ten cuidado de a quien le sonrías En unos momentos te roban la vida Las ciudades y los barrios están calientes Llenas domicilios de unos cuantos delincuentes Locos drogadictos por los vagos inconscientes Matan familiares por miserias de billetes Este cuento nunca va a acabar A unos cuantos nos toca llorar La muerte llega, a todos nos va a llevar Aquí sentado la voy a esperar No temo nada, siempre estoy en la jugada Todos los días esperando la llamada A esos perros se los va a cobrar el karma Mente fría, pero el cora ha hecho garras Este día parece no terminar Salgo a las calles porque te quiero buscar Solo quiero que me dé tranquilidad Camino por el barrio donde te voy a pasear La calleta vacía, se marchó la alegría Le robaron la vida, los sueños que tenía No existe la lealtad y el respeto Solo te sensían en el reto Y ahora sí me siento de la verga camarada Más de una familia, mano quedó destrozada Las balas se llevan todo a su camino Uno nunca sabe lo que nos prepara el destino Te corta la sala, la muerte anda por la zona Te he aganchado, uno por dinero no razona El que está contigo ni a las malas te traiciona La lata de lo que vale más de una persona Y ahora que tú no estás Mi alma manito contigo se va El tiempo no perdona, no da pa' atrás Después de esta vida no se se llama Y ahora otra angelito que me cuida desde arriba Otra mala noticia que ya nada me motiva Perro, que ya nada me motiva Ya nada me motiva Y sé que tú no te vas Porque en mi mente por siempre estarás Los recuerdos se quedan y no se van Así se vive esta triste soledad Esta melodía la canto con toda el alma Con un puro y cheve siento verdadera calma Vivimos ahora pero quién sabe mañana Ah, quién sabe mañana Todos sabemos que algún día todo se termina A veces recaigo de nuevo y no encuentro salida El diablo que me aconseja y un ángel a mí me cuida Que cuando estoy perdido cura y sana mis heridas Siempre estoy con Dios y el diablo me habla Y la tentación siempre está en mi alma Siempre estoy con Dios y el diablo me habla Y la tentación siempre está en mi alma Gracias por ver el video